NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de NUVO ENTERTAINMENT El día de hoy vamos a continuar y a terminar por fin con las reseñas y opiniones de anime de la temporada... ...primavera 2019 me parece Hola, ¿cómo están? Para ya la próxima semana empezar con las de verano Y miren que todavía me faltarían como 2 o 3 animes más que fueron animes cortos Pero siento que como que no fueron tan importantes entonces podríamos hacerlos a un lado Para ya hablar de los de verano que acaban de terminar Pero el día de hoy hablaremos de un anime que sí fue de los mejores y no sé por qué lo dejé hasta el final Y estamos hablando de Isekai Quartet Este anime de estilo chibi es un crossover entre 4 de los Isekai más exitosos de los últimos tiempos Estamos hablando de Konosuba, Overlord, ReZero y Youkosenke Y más que nada está enfocado a la comedia Y aquí vemos como un misterioso botón aparece a los protagonistas de cada uno de estos Isekai Y al presionarlos los transporta a otro mundo En donde serán obligados a convivir y asistir a la escuela No importa qué personaje sean, tienen que ir a la escuela Y realmente lo que resulta bastante interesante es el cómo interactúan Porque pues cada uno tiene su idea En especial creo que la que resulta mejor es esta Tania de Youkosenke Con su idea de que todo es una artimaña creada por el ser X O bueno, el dios de su mundo Ya que todos los demás se lo toman más a comedia A risa como de Ay, otra vez, tonterías que ocurren en nuestra vida diaria, ¿no? Pero en especial es interesante el cómo los... ¿Cómo decirlo? Los humanos, que en este caso serían Kazuma, Ains, Tania y Subaru Los protagonistas de cada Isekai Descubren que los cuatro pues vienen de la Tierra y son reencarnados de otro mundo Y de cierta forma comparten sus experiencias Y lo gracioso es ver cómo se comparan entre sí Por poner un ejemplo, Kazuma está muy celoso de la vida que tiene Subaru Porque es todo lo contrario a la suya Al menos refiriéndose a su equipo y a las chicas con las que trata Fuera de ahí vienen conflictos como por ejemplo esta Aqua Con prácticamente todo el grupo de Ains Porque pues todos son no muertos, son demonios, etc No sé, resulta bastante padre Realmente si son fans de uno de esos Isekai o de los cuatro en general Yo lo único que no había visto era Overlord Les va a encantar este crossover Y realmente tiene una historia central Se va manejando tras bambalinas Aún no se revelan muchas cosas Pero por suerte viene una segunda temporada Y ya se anunció que los personajes que se van a integrar a este anime Son los personajes de Tate no Yusha O el héroe del escudo si lo conocen con ese nombre De los personajes voy a hablar a muy grandes rasgos Porque ya los conocen si vieron sus animes Y realmente son ellos, o sea, mantienen su esencia Aquí realmente lo único que cambia o lo único diferente es el estilo Chibi Pero fuera de ahí siguen siendo los mismos personajes que hemos visto en sus respectivas series Y no se añaden nuevos o desconocidos La animación, como ya dije, es estilo Chibi Resulta un tanto infantil No tiene una gran paleta de colores Ni mucha sombra, mucho detalle Porque pues así es el estilo A lo mejor no a muchos les gusta De hecho, a mí no me gusta el estilo Chibi Pero entiendo el objetivo del anime Que es la comedia Y para eso se usa este estilo Y pasando con la música Tenemos como que un score bastante variado Referiéndome a que Si tratan de meter uno que otro tema De cada uno de los animes O al menos ciertos detalles melódicos Así como algunos nuevos Más enfocados a la comedia Y a destacar tenemos el opening Que realmente me pareció uno de los mejores openings de la temporada Con un estilo, como habíamos hablado anteriormente Como de obra musical, más o menos Tengo que voltar abajo porque si no Chibi se tiró al piso No sé por qué Como de obra musical Un poco de jazz Con un poco de rock En el que cantan los cuatro protagonistas Con su toque cómico, irónico Característico de cada uno de ellos Haciendo chistes referentes A tan solo el nombre de sus animes O sea, está bastante curioso Y la manera en la que juegan con sus voces Es muy muy padre El ending no me pareció la gran cosa Creo que se llama Girls Talk Y sí tiene las chicas principales de cada anime Hablando sobre Tener un momento entre ellas Para platicar, convivir Es más como un pop electrónico Con melodías Incluso un poco Con unas escalas algo exóticas Pero realmente no me gustó mucho Y ya para terminar el video Y evitar hacer spoiler Vamos con nuestra opinión personal Y calificación ¿Vas a decir algo? Sí, tú también vas a decir algo ¡Párate de ahí! Realmente creo que se habrán notado A mí me encantó este anime Me pareció una maravilla Tan solo por ver a los personajes de Rezor Y de Konosuba Ya me había ganado Y poquito antes de empezar a verlo Vi yo, Joseki también Y realmente es maravillosa La interacción que tiene Cada uno de los personajes Después de temas un poco más serios Que tienen algunos de estos animes Pasar a la pura comedia Puede no agradarle a todos Pero para otros es como un respiro Y repito Realmente la interacción Es lo más interesante que tiene Si ya tenían muchos fans Se ganaron a muchos más Y estoy seguro que con esa segunda temporada Todavía va a mejorar muchísimo Y espero sepamos más De la historia central que maneja Porque se supone Que si hay una razón Por la que fueron transportados A ese mundo No es tan destacable La animación y la música Pero es un anime Sencillo Aunque un crossover De otros animes Bastante interesantes Vaya Yo lo voy a dejar Con un 9 Me parece muy bien merecido Y tal vez Este mentindo mucho De mi cuchara Pero es que realmente Me pareció un crossover maravilloso A mi también me encantó Se me hizo El mejor El mejor de la temporada Y eso que solo vio El opening Con eso tuvo Y a esperar La segunda temporada Para enero Del próximo año Y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que os haya gustado Si fue haciendo bien Dale manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para el nuevo contenido Dale a la campanita Para que desechiste Cuando subamos un nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Soy Lalo Jonseca Y yo soy el señor Chunche Yo como prefiero Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!